Guachunita, medicina, eres muy sagrado. Si bien tengo el poder de sanar a nuestra gente, San Pedrito, medicina, eres muy sagrado. En él tengo el poder de sanar a nuestra gente. San Pedrito, medicina, eres muy sagrado. En él tengo el poder de sanar a nuestra gente. San Pedrito, medicina, eres muy sagrado. En él tengo el poder de sanar a nuestra gente. En él tengo el poder de sanar a nuestra gente. San Pedrito, medicina, eres muy sagrado. San Pedrito, medicina, eres muy sagrado. Invisible es mi camino, en él soy muy sagrado. En él tengo el poder de sanar a nuestra gente. En él tengo el poder de sanar a nuestra gente. San Pedrito, medicina, eres muy sagrado. En él tengo el poder de sanar a nuestra gente. San Pedrito, medicina, eres muy sagrado. San Pedrito, medicina, eres muy sagrado. En él tengo el poder de sanar nuestra gente Aguacoya medicina, eres muy sagrada En él tengo el poder de sanar nuestra gente Aguacuna medicina, eres muy sagrada En él tengo el poder de sanar nuestra gente Tabaquito medicina, eres muy sagrada En él tengo el poder de sanar nuestra gente Aguacuna medicina, eres muy sagrada En él tengo el poder de sanar nuestra gente Invisible es mi camino y en él soy muy sagrada En él tengo el poder de sanar nuestra gente Difícil es mi camino y en él soy muy sagrada En él tengo el poder de sanar nuestra gente En él tenía mi camino y en él En él tengo el poder de sanar nuestra gente Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahoraíz de não tarda! Gracias por ver el video.